¡Suscríbete! Ana Azucena, Anunci Rodríguez, Eloisa Rodríguez, Isabel Rodríguez, Candelaria Silva, Consuelo Estrada, Isabel Campos, Ani Morales, Ana Paola, Carla Isabel, Perla Isabel, María de Jesús, Rosa Isabel Campos, Esperanza Torres, Rosa Estrada, Perla, Melisa, Rodríguez, Ale, ¿con qué canción? ¿Con qué canción? ¿Quién es? Hasta el norte, Carolina. Ahí estamos, ahí entregamos premios. Una canción, ¿Quién bailar? Cabrito, ¿Quién quiero bailar? Un pedacito de un guapo, muchachos del grupo, un pedacito, un pedacito nomás para que bailen acá las donadoras del premio. Arránquense con un pedacito, mi hermano. ¡Suscríbete! Un pedacito de un guapo y nos vamos, un pedacito de un guapo y nos vamos, vamos, porque ya está lista la siguiente jugada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ 발�見て! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! 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 ¡Íralo! ¡Íralos! ¡Ya por poca! ¡Nomás no te levantamos y te agarra! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es que te agarre! ¡Vamos a echarle un buen cabezal seguro! ¡Eso es bueno! ¡Hay que asegurarlo bien! ¡Está bien, Río! ¡Pascual, Ríos! ¡Claro que sí, señor! ¡Ahí va! ¡No suelta la marucha condenado! ¡No suelta la marucha condenado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es bueno! ¡Ahí va! ¡Eso es bueno, mi hermanito! ¡Jálate, jálate, jálate, jálate! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tejanito nomás para entregar premio Tejanito nomás para entregar premio Y hay que darle una vuelta a todos Eso, eso Bueno, pues, muchachitos Entregamos premio y nos vamos Pedacito de toro y nos vamos Pedacito de toro y nos vamos para afuera Compadre, ahí está Nomás que está que aclarito Por eso no se alcanza de Vamos, vamos, vamos Pedacito de toro y nos vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos para afuera, vamos Vamos, vamos 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 Acá seguimos trajendo las ruedas Rápida, rápida, veloquísima ¿Qué quieren bailar? Una comisita, una comisita Órale, nos vamos con una comisita Por ahí, nos están anunciando Tiene una camioneta 300 Color blanco Está estorbando la salida Por favor Vamos, vamos, vamos 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 Esta vez es el equipo El equipo De rancho Esta es la situación De rancho De rancho Vamos No ¡Gracias! 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 Vamos a esperar a que venga Garbanzito ¿Dónde estás, Garbanzo, compadre? Garbanzo, Garbanzo, vente rápidamente al centro del pueblo ¡Ahora le llevamos! ¡Llevamos! ¡Llevamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!